Música Un saludo muy cordial a los amigos y amigas de las librerías ARS Soy María del Mar Grañaciz, profesora de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas Y hoy tengo el gusto de presentar dos libros sobre una importantísima mujer española, castellana, del paso de la Edad Media a la Moderna Juana de la Cruz, popularmente conocida como la Santa Juana Son dos libros de una misma autora, María Victoria Triviño, que es monja, clarisa y especialista en historia franciscana, espiritualidad franciscana Y que ha escrito numerosos libros, especialmente quisiera destacar los que ha escrito sobre Santa Clara de Asís También sobre mística femenina medieval y en esta ocasión estos dos libros sobre Juana de la Cruz Voy a comenzar por este primero, Mujer, predicadora y párroco, la Santa Juana, 1481-1534 Este libro es una biografía de Juana de la Cruz, de esta Santa Juana, que es una mujer que no está canonizada Pero que ya en vida tuvo reconocimiento de santidad, fue una santa viva Y que actualmente sigue gozando de reconocimiento popular de santidad De hecho es general y universalmente conocida como la Santa Juana Tal y como se refleja en el título, predicadora y párroco Estos son dos aspectos muy importantes de la vida de Juana de la Cruz Que María Victoria Triviño ha querido destacar en su biografía Y que ciertamente fueron dos aspectos rompedores Porque aunque no fueron únicos, o Juana no fue la única predicadora o la única párroco En la historia de la iglesia Pero ciertamente hubo muy pocas mujeres que accedieron a estas titulaciones Y que ejercieron estas actividades Efectivamente Juana fue predicadora Según nos cuentan las fuentes Juana predicó durante 13 años Solamente conservamos los sermones que predicó durante uno de esos 13 años Esos sermones que cubren todo un año litúrgico Fueron transcritos por sus compañeras de comunidad Y publicados o escritos, recopilados en el libro titulado Conorte Cuyo manuscrito original se conserva en la biblioteca del monasterio del Escorial Pero sabemos que también hay una copia en la biblioteca del Vaticano Precisamente porque se llevó junto con otra documentación Cuando se inició la causa de caminización de Juana de la Cruz Que se ha parado varias veces y que actualmente está de nuevo en marcha Y esperemos que tenga un feliz resultado Pues bien, ese ciclo de sermones del año litúrgico de Juana de la Cruz Toca todos los temas, las fiestas del día, las lecturas del día Y otra serie de cuestiones teológicas que a ella le interesaban de una forma especial Entre ellas, las que recoge el segundo libro que hoy presento Que es Inspiración y Ternura, Sermones Marianos de la Santa Juana Aquí María Victoria Triviño lo que hace es recoger De todo ese conjunto de sermones que están en el Conorte Los sermones concretamente específicos Que Juana dedicó a la Virgen María En los principales misterios marianos Es decir, la natividad, la presentación en el templo, la purificación Y muy especialmente, y además quisiera destacarlo aquí Dos sermones sobre dos temas Que en la época de Juana eran muy controvertidos Que todavía no estaban definidos como dogmas por la Iglesia Como son la Asunción de la Virgen A la que dedica un sermón, desde mi punto de vista, precioso Uno de los más bonitos que se recogen en el libro del Conorte Pero sobre todo tenemos que destacar el sermón Que Juana dedica a la Inmaculada Concepción de la Virgen Porque si la Asunción ya era un misterio mariano controvertido A principios del siglo XVI Que es cuando Juana realiza su predicación Todavía más controvertida era la Inmaculada Concepción Y los debates que había en este momento en Castilla Todo el territorio ibérico y europeo ciertamente Eran muy importantes Pues bien, el sermón que Juana dedica a la Inmaculada Y que aparece recogido en este libro Fue llevado por los franciscanos españoles Junto con otra documentación a Roma Cuando trabajaron en Roma Por ver reconocido el dogma de la Inmaculada Es decir, forma parte de ese dossier de documentación Y ahí vemos la importancia que los franciscanos otorgaron A los sermones que predicó Juana de la Cruz Y la importancia que tiene esta figura femenina Para la historia de la Iglesia Ya no solamente española, sino universal Esta mujer tan importante ¿Cómo fue posible que pudiera predicar Cuando sabemos que el magisterio público femenino Estaba prohibido en la Iglesia? Bien, como he dicho al principio No es la única predicadora que hay O que ha habido en la historia de la Iglesia Pero sí se trataba de una actividad excepcional Hay que decir que Juana fue una predicadora carismática Ella era una mística, una visionaria Y unía estos carismas a su reconocimiento como santa viva Esto le otorgó autoridad para predicar Pero hay que decir que estuvo siempre respaldada Por la autoridad eclesiástica En concreto por el más importante franciscano Que había en este momento en España Que fue el Cardenal Cisneros Que además era el arzobispo de Toledo Él fue un gran admirador de Juana Un gran apoyo para ella Y lógicamente gracias a este apoyo que ella tenía Pudo llevar adelante esta actividad de predicación Que fue muy importante y muy reconocida Porque tal y como nos cuenta María Victoria En la biografía Los principales poderes fácticos Tanto del mundo civil como del mundo eclesiástico Acudieron a escuchar los sermones de Juana de la Cruz Sabemos que fue favorecida Por el propio emperador Carlos V Que fue favorecida también por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba Otros miembros de la nobleza Miembros del alto clero Inquisidores que fueron a escuchar los sermones Y que acabaron dando todos ellos el plácet El visto bueno a la actividad predicadora de Juana Y la tercera dimensión Y podemos decir que es todavía más llamativa Párroco Tal y como aparece reflejada en el título Pues efectivamente Juana de la Cruz fue párroco De la parroquia de Cubas Esto fue también por confesión del Cardenal Cisneros Su gran valedor En 1510 El Cardenal Cisneros le otorgó La jurisdicción sobre la parroquia de Cubas Tampoco era una concesión 100% novedosa Había precedentes en la historia de la iglesia Incluso casos contemporáneos Pero ciertamente era una concesión Extraña o extraordinaria Que suscitó mucha oposición Un dato muy significativo Es que Cisneros en ese mismo año Otorgase dos veces la concesión Una a principios de año Y otra a finales de año Y que lo hiciera en el mismo año Y además cuando entre la primera y la última Estaba la propia concesión de la licencia papal Julio II ratificó la concesión de Cisneros Y sin embargo se vio preciso Volver otra vez a concederla A finales de 1510 Esto es indicativo de la excepcionalidad Y de las dificultades de aceptación Que este tipo de concesiones tenían En aquel momento histórico Sin embargo Juana fue predicadora Fue párroco Y desarrolló una importantísima actividad pastoral De la que nos queda poco Muy pocos datos Es decir para poder reconstruir en su totalidad Lo que ella hizo Hay muy poca información Pero ciertamente los sermones son en sí mismos Todo un compendio De su pensamiento Y de la forma como ella entendía Que tenía que ser la iglesia Y que tenía que funcionar la vida eclesial Son por tanto dos libros muy atractivos Para conocer a una mujer Que tuvo mucha proyección pública En su tiempo histórico Que empezó a ser descubierta ahora Por el gran público Y que esperemos que sea todavía más conocida Y por eso tenemos que agradecer a la BAC La Biblioteca de Autores Cristianos Que haya tenido a bien Publicar estas dos obras Y a María Victoria Triviño Por supuesto Que las haya escrito De esta manera además Como escribe ella Tan excelente Con una pluma Que le da gusto leer Y que hace muy ligera Y muy atractiva la lectura De todo lo que escribe María Victoria En este caso Con mayor razón Tratándose de una mujer tan importante Y tan atractiva Como Juana de la Cruz Espero que estas lecturas Les resulten Enriquecedoras Y satisfactorias Como lo han sido también para mí ¡Gracias! ¡Gracias!